Hey que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de Gears of War 4 y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema que hasta hace algunos días era casi impensable, inimaginable y demás dentro de Gears of War 4 Recordamos que estamos a escasos meses, bueno no son escasos, de hecho son bastantes meses de que pueda salir Gears of War 5 Y yo creo que The Coalition empieza como que a querer implementar cosas que pudieran ser de beneficio para la comunidad dentro de Gears of War 5 Sabemos que la han cagado bastante en Gears of War 4 y muy probablemente quieran recuperar a su comunidad en Gears of War 5 que va a ser bastante difícil Pero independientemente de eso tenemos en el día de hoy algo que la verdad es que les pregunté desde hace tiempo dentro de la comunidad de Youtube de mi canal Que si ustedes veían posible que pudiéramos ganar tanto XP como créditos dentro de partidas multijugador pero de manera privada A que me refiero con esto, jugando en el lobby, jugando un 1 vs 1, partidas personalizadas donde tu eres el anfitrión de la partida Que tu puedas ponerte bounties y que puedas ganar créditos dentro de la partida Todos, absolutamente todos, sabemos que si bien es cierto que en los anteriores Gears of War se podía acumular experiencia Y sacar personajes, logros y demás en partidas privadas En Gears of War 4 deshabilitaron esta función por completo Siendo esto algo bastante malo, algo que a muchos nos incomodó a mi a la fecha pues no me gustaba Porque llegaba a ser a veces un poquito más fácil o llegaba a ser un poquito más divertido poder ganar este tipo de logros jugando partidas privadas Aparte que dentro de Gears of War 4 lo que se implementó más que nada fue todo el tema del multijugador competitivo Y la gente que juega en competitivo obviamente juega en partidas privadas Screams con sus equipos 1 vs 1, que teles, que dubs y demás y bla 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 Pero son partidas privadas, cosa casi imposible que estas personas pudieran tener los créditos necesarios Para poder conseguir los personajes que sacaba The Coalition Que pues era necesario comprar tantos paquetes Cuando salían cada, que es que gusta, cada viernes salían packs más o menos Pues era mucho, pero mucho el tiempo que se le invertía a las privadas Sin poder ganar un solo crédito, así que pues muchos se quedaron sin personajes por ser competitivos Es la gran estafa, te venden un juego para hacerte competitivo Pero no puedes comprar las cosas competitivas si juegas competitivo porque tienes que jugar normal para poder comprar las cosas Si es que tú quieres estar normal junto con todos los personajes, es una mamada Pero no vengo a quejarme porque ya sé que todos dicen Wicho, te queja, chinga tu madre amigo rata Vamos en esta ocasión a comprobar la cosa de la cual les estoy hablando Y es que hasta hace algunos días yo estaba en un directo por Twitch Ya saben que los directos en Twitch son diariamente entre 6 y 7 de la noche Ahí estoy jugando con toda la banda, nos desvelamos hasta las 11, 12 de la noche jugando Gears of War Fortnite y el juego de moda a huevo Y ahí estaba yo jugando una partida de Gears of War, una privada Y de repente ganamos la partida y me dice que acababa de completar mi Bounty, cabrón Para el que no sepa que es un Bounty, el Bounty es la tarjetita esta que te puedes poner para ganar créditos O experiencia en las partidas normales que te pues dan un reto Y tú tienes que completarlo y así recibes una bonificación en base a lo que tenías que hacer Y en este caso me dieron mi Bounty, yo me dediqué a investigar por mi cuenta Si es que ya era posible poder ganar créditos o experiencia dentro de Gears of War 4 Desgraciadamente al momento de que yo estuve en las partidas privadas No pude encontrar un patrón como tal de como carajos es que se consigue la experiencia Pero lo que es claro es que aleatoriamente o no sé exactamente qué fue lo que hice En algunas partidas sí podía ganarme este Bounty, estas experiencias si lo quieres ver así Y estos créditos también Yo me salía de la partida, yo veía mis créditos Tenía por ejemplo cuando hice mi primer experimento tenía 17 mil créditos Acabó la partida, hice la partida privada Y me puse un Bounty de 150 créditos si no me equivoco Y al término de la partida tenía 17 mil 150 créditos Y nunca me los quitaron ¿Esto qué quiere decir? ¿O que The Coalation se le fue por ahí algún error dentro de su base de datos Que la verdad es que no me sorprendería porque son medio pendejos para meter actualizaciones? ¿O en segundo lugar que están empezando a experimentar con esto Y que puede ser una muy buena señal para Gears of War 5? Así es como lo veo yo Ahora un dato bastante curioso es que los Bounties nada más los pude completar en el mapa de impacto Por eso me voy más por el lado de que esto podría ser un bug o un glitch Pero pues sabemos que este tipo de bugs pues necesariamente tienen que hacer algo desde la programación Y pues quiere decir que en algún momento pensaron en dar los créditos y la experiencia en partidas privadas La verdad es que como les digo no pude encontrar un patrón de este tipo de cosas De este tipo de error si lo quieren ver así Pero si ustedes se dedican a buscar por ejemplo lo que yo intentaba Era meterme una partida de ejecución Y luego de que terminaba esa partida de ejecución Que ya me había puesto un bounty antes de victoria competitiva O victoria en ejecución o algo por el estilo Me metía a un single a un 1 vs 1 Con el bounty puesto desde la partida Obviamente pues no se ve que tú traes el bounty puesto Pero desde la partida tú dejas el bounty ahí Y una vez que sales y te metes a la privada al momento de ganarla me daba a mí el bounty La verdad es que no sé cuál sea la variante exacta O cuál sea más o menos el método para que te puedan dar el bounty Pero en mi caso la verdad es que pude encontrar más o menos que esta era más o menos la clave Repito Aquí el punto es que esto ya no es un mito, ya no es una mentira, no es un cuento Esto es real y ahora podemos ganar créditos y experiencia Dentro de las partidas privadas de Gears of War 4 Pero seamos sinceros esto es tardísimo cabrón Lo tenían que haber metido hace dos años wey Hace dos no, hace pinches dos semanas Yo creo que esto ya no quizás no sirve de mucho A menos que empiecen a meter nuevos paquetes a lo que es Gears of War 4 Que recordemos que nos faltan bastantes personajes por meter a Gears of War 4 Que a lo mejor podría ayudarnos a ocupar este glitch o este error o esto nuevo que acaba de meter Decodation Para poder obtener créditos y para poder comprar los paquetes de los personajes faltantes por salir en Gears of War 4 Así es que llegan a meter nuevos personajes porque ya se han tardado bastante en hacerlo Pero bueno me gustaría que ustedes estuvieran buscando en sus casas en las privadas Cómo es que podemos hacer este glitch o cuál es el patrón que hay que seguir para que todo esto funcione Pero ya más o menos les di una clave de cómo es que a mí me está funcionando Lo intenté varias veces Y aquí la evidencia de que en realidad sí podemos empezar a completar bounties En partidas personalizadas de Gears of War 4 Esperemos que todo esto sea para bien Y que puedan implementar este tipo de cosas en Gears of War 5 Pero bueno espero que les haya gustado este video Si os oficio les regalamos un pulgar y compartirlo con todos los amigos Que les guste Gears of War 4 Recuerda que si no estás suscrito al canal pues que esperas actualmente gratuito Y si ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Sígueme en todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch TV Donde hacemos directos absolutamente diario Al igual que sígueme en Twitter para que no te pierdas absolutamente de ninguna información Y de igual manera no te pierdas de lo que son encuestas para saber cosas Tanto de Gears of War como del canal como de videos y etc Que te pueden interesar bastante Si no tienes una cuenta de Twitter pues te recomiendo que la hagas a todo lo que da Pero bueno espero que les haya gustado este video Y si fue así nos vemos en el próximo Cuídense mucho y bye bye